Hola, bienvenidos, soy LeoZerox y estoy con un problema que a ver si espero que ustedes la comunidad me pueda ayudar o hacerme desentender porque soy medio bruto. Bueno, como podrán ver, Bibi se entiende muy bien con Steiner, que es el campo de... evidentemente crea un campo para reflejar los ataques y con Bibi, bueno, usamos el fuego para reflejarlo y hace un excelente combo chaining. Algo realmente sorprendente, todo viene hasta acá, hace una buena cantidad de combo. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Por qué tengo a Ingus aquí conmigo? Bueno, Ingus también tiene Pyro Triple Plus, lo cual, para mí, era perfecto para este Darvision. ¿Pero qué ocurre? Ocurre algo raro con Ingus. Vamos a hacer Triple Pyro. Y miren lo que pasa, no hace chaining como no hace con Bibi. Eso es lo inentendible. Ahora, espero que me puedan ayudar gente con esto, porque no puedo pasar el Darvision con esto, así. Si entienden la razón de por qué con Bibi sí e Ingus no, déjenme en la caja de comentarios y les agradeceré mucho cualquier ayuda que me propongan. Bueno, ¡nos vemos!